Hace 25 años, un grupo de profesionales tomaron el riesgo de iniciar su propia empresa para suministrar productos y servicios al mercado agropecuario nacional. Hoy, con su esfuerzo y dedicación y con la ayuda de sus invaluables colaboradores, Agro Pro Panamá se ha consolidado como una de las mejores empresas a nivel nacional en suministrar productos, equipos y servicios agrícolas y de ganadería. Con el apoyo tecnológico que brinda Agro Pro Panamá, su cosecha y ganado está en las mejores manos, brindándole calidad, confianza y solidez. El equipo técnico agrónomo y colaboradores de Agro Pro Panamá le garantiza a todos nuestros clientes los más altos estándares de la industria, apoyándolos desde un inicio en sus proyectos para ofrecerle la mejor rentabilidad. Somos representantes de las mejores marcas de productos agrícolas. En nuestra división agrícola le ofrecemos los productos como fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, coadyuvantes y bioestimulantes. En la división pecuaria contamos con herbicida de potrero, línea veterinaria, sustitutos lácteos y cercas eléctricas para pastoreo. Agro Pro Panamá le ofrece una amplia gama de equipos tales como motores, generadores, bombas de agua, aspersores para tractor, aspersoras de mochila, sembradoras, cosechadoras, trituradoras, vagones, mezcladores de tractor y enfardadoras entre otros. También le ofrecemos la línea de equipos Agro Master, especializados para la siembra y cosecha. Igualmente, tenemos a su disposición un completo inventario de boquillas de fumigación y líneas de riego de alta calidad, por medio del sistema de aspersión y goteo. Capacitaciones constantemente a nuestros colaboradores en las últimas técnicas y productos agropecuarios, los cuales nos permiten brindar un asesoramiento especializado para cada proyecto. Agro Pro Panamá, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social y con la finalidad de obtener productos más saludables para el consumo humano, ha incorporado la nueva línea de productos Agro Life, donde se destacan productos de bajo perfil toxicológico, bajo impacto ambiental y productos a base de extractos naturales, bajo las certificaciones europeas más importantes actualmente. Servimos a todos nuestros clientes con locales ubicados en las provincias de Panamá y Petit, Panamá Este, Chiriquí, Joclé y Herrera. En nuestra planta de producción ubicada en Agua Dulce, se produce una amplia gama de fertilizantes con los más altos estándares de calidad. Si su finca o proyecto agropecuario requiere de un abastecimiento garantizado de productos, equipos y paquetes tecnológicos que faciliten su operación, ponemos a su disposición nuestras instalaciones, experiencia y filosofía de servicio. Agro Pro Panamá, 25 años sirviendo al sector agropecuario.